A lo largo de toda la trayectoria como investigadora, a nivel personal no me he encontrado con ninguna traba por el hecho de ser mujer. Siempre he tenido referentes mujeres, las investigadoras principales de los grupos en los que he estado, pues para mí han sido un referente y siempre han sido mujeres. Empecé como becaria predoctoral y siempre he tenido referentes de mujeres mi directora de tesis era mujer, mi codirectora de tesis era mujer. He estado muy rodeada de mujeres en este mundo de la investigación. Sí que es cierto que si quieres siendo mujer puedes, hoy en día por supuesto que sí. En mi caso la carrera como investigadora ha surgido después de un periodo algo más largo como profesional sanitario que ahora actualmente me dedico en exclusiva a la docencia. Es muy interesante también abordar desde el punto de vista de las investigadoras mujeres posibles problemas que actualmente repercuten sobre las mujeres y que quizá han quedado de alguna forma pues más relegados y no se ha generado la suficiente evidencia como para poderlo solucionar. Toda aquella joven futura investigadora que esté pensando si decantarse por este campo yo la animo. Es un camino duro si nadie nadie dijo que no lo fuese pero es muy gratificante cuando pues al final de todo el proceso tienes la recompensa de ver que esos resultados tienen una aplicación en la clínica y una parte traslacional que le llega al paciente que llega a la sociedad y eso bueno pues al final es lo más gratificante de todo el proceso y de toda la carrera como investigadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!